Harley Quinn, antes de perder toda la cordura, era conocida como la doctora Harleen Quinzel, psiquiatra en el manicomio Barker. Le asignaron al mismísimo guasón. ¿Qué me trajo? Le traje un gatito. Qué considerada. Creyó que lo estaba curando, pero se estaba enamorando. Usted puede hacer algo por mí, doctora. Lo que sea, bueno, sí. Una ametralladora, doctora. ¿Una ametralladora? Un romance en el trabajo que acabó mal. Se convirtieron en los reyes de Ciudad Gótica. Y pobre del que le falta el respeto a la reina. Les aviso que el gache que estaba utilizando para este video se me reinició completamente. Y ahorita estoy tratando de hacer de nuevo todos los personajes. Pero después les traeré otro video. Pero esta vez no me va a suceder lo mismo. Bueno, bye.